Puerta al Tiempo, por la Asociación de Historiadores Elías Amador. Bienvenidos, esto es Puerta al Tiempo, colaboración semanal de la Asociación de Historiadores Elías Amador. El día de hoy recordaremos a uno de los principales actores de la historia de México, Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria. Miguel Hidalgo nació en la hacienda de Corralejo en Pénjamo, actualmente municipio de Pénjamo en Guanajuato, en mayo de 1753 y murió en Chihuahua el 30 de julio de 1811. Hijo de familia criolla, Hidalgo era el segundo de cuatro hermanos. Desde muy joven inició su formación académica, a los 12 años se trasladó a la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, donde realizó sus estudios en el Colegio de San Nicolás. Después partió a la Ciudad de México para realizar sus estudios superiores. En 1773, a sus 20 años, se graduó como bachiller en filosofía y teología y obtuvo por oposición una cátedra en el mismo Colegio de San Nicolás. En años posteriores, se desempeñó como académico y para 1790 fue nombrado rector del Colegio de San Nicolás. Paradójicamente, sería en esta institución en donde conocería y tendría como alumno a uno de los principales líderes del movimiento insurgente en México, José María Morelos y Pavón. En 1808, con la invasión de España por las tropas napoleónicas y la consiguiente deposición del monarca español Carlos IV y de su hijo Fernando VII, se inició una etapa convulsa tanto en España como en América. Surgieron entonces numerosos grupos de intelectuales que discutían en torno a la soberanía y las formas de gobierno de las colonias. Así pues, desde 1808 hasta 1810, varios personajes se reunieron en distintos puntos de la Nueva España para conspirar en contra de la autoridad virreinal. La idea era derrocar al recién nombrado virrey español Francisco Javier Venegas y reunir un congreso para gobernar el virreinato de la Nueva España, en nombre del rey Fernando VII, que en ese momento se encontraba preso por Napoleón Bonaparte. Los conjurados planeaban levantarse en armas contra el virrey Venegas el 1 de octubre de 1810, pero fueron descubiertos a mediados de septiembre. Hidalgo y algunos otros conspiradores lograron ponerse a salvo gracias al aviso de José Fortís de Domínguez y se trasladaron a Dolores, en la comunidad de Guanajuato. Desbaratados, pues, los planes de los simpatizantes, solo quedaba adelantar el levantamiento. La noche del 15 de septiembre, el cura pidió la ayuda de los parroquianos de Dolores, liberó a los presos políticos y tomó algunas armas de la guarnición local. A la mañana siguiente, convocó una misa a la que asistieron numerosos partidarios de las cercanías y en ella hizo un llamamiento a alzarse en armas en contra de las autoridades coloniales. Tal proclama es conocida como el Grito de Dolores. Las victorias insurgentes de Hidalgo fueron en un primer momento vertiginosas. En pocos días tomó gran parte del Bajío Novo Hispano, Celaya, Salamanca, Acámbaro, y a finales de septiembre tenía a Guanajuato a su disposición con la toma de la Alhóndiga de Granaditas. El ejército insurgente saqueó la ciudad de esta manera y obtuvo grandes e importantes fondos para batallas posteriores. En octubre, a solo un mes de haber iniciado el movimiento, toma Valladolid y Toluca, en donde se le unen Ignacio López Rayón y José Moría Morelos y Pavón. Una de las batallas más importantes de Hidalgo, en donde logró sorprender y doblegar al ejército realista, fue la batalla del Monte de las Cruces en Toluca. Sin embargo, así como vertiginoso fue el ascenso, vertiginosa fue su caída. Después de la victoria del Monte de las Cruces, Ignacio Allende recomendó que se atacase la capital, pero el cura Hidalgo, desoyendo el excelente consejo compartido por los restantes jefes militares, no quiso avanzar hasta la Ciudad de México. Con la carga a sus espaldas de lo ocurrido en Guanajuato y para evitar que sus propias tropas saquearan la capital, o bien ante la maniaza de un ataque por parte del mariscal Félix María Calleja, ordenó la retirada. Tal equivocación marcó el principio del fin. Pocos días después, el 7 de noviembre, Félix María Calleja lo derrotó en la batalla de Aculco. Hidalgo regresó a Valladolid y de allí partió a Guadalajara. Ya en Guadalajara, el 22 de noviembre, Miguel Hidalgo expidió una declaración de independencia y formó un gobierno provisional. Decretó además la abolición de la esclavitud, la supresión de los tributos pagados por los indígenas a la corona y la restitución de las tierras usurpadas por las haciendas. Tales decretos administrativos y tributarios eran papel mojado sin el auxilio de la fuerza. A finales del año, había perdido ya Guanajuato y Valladolid. El 17 de enero de 1811, las tropas de Hidalgo fueron derrotadas en la batalla de Puente de Calderón, en un paraje cercano a Zapotlanejo, en Guadalajara, por un contingente de soldados realistas al mando de Calleja. Depuesto del mando por sus compañeros de lucha, Hidalgo partió hacia Aguascalientes y Zacatecas con la intención de llegar a Estados Unidos para buscar apoyos a su causa, pero fue traicionado por Ignacio Elizondo y capturado en las norias de Acatita de Baján, el 21 de mayo de 1811. En Chihuahua, después de ser sometido a un doble proceso eclesiástico y civil, Hidalgo fue expulsado del sacerdocio y condenado a muerte. El fusilamiento tuvo lugar en la mañana del 30 de julio de 1811. Las cabezas de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y otros insurgentes se exhibieron como escarmiento colocadas en jaulas en la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato. De esta manera, a tan solo 11 meses de haber iniciado el movimiento insurgente, uno de sus máximos líderes y adalides caía en la guerra que se prolongaría hasta 1820. Soy Luis Manuel Miramontes Cabrera y los invito a cruzar la siguiente Puerta del Tiempo. Parnaso, en un momento regresamos.